Muy buenas a todos, aquí Kamaraden en un nuevo vídeo y hoy empezamos una nueva serie, una nueva sección del canal, si lo queréis llamar así, en la que imaginamos cómo son los equipos o cómo serían los equipos que existen en nuestra vida a la manera de Inazuma Eleven. Básicamente intentamos recrear o crear una plantilla similar a la de un equipo ya existente, utilizando jugadores de Inazuma Eleven. Bien, para comenzar esta serie quería empezar con mi queridísimo equipo, con el Valencia Club de Fútbol. He intentado hacer una plantilla sin poner a los jugadores que más me gustan de Inazuma Eleven, sino pues lo más ajustada posible. Voy a explicar el porqué de cada jugador y en comentarios me dejáis qué equipo queréis próximo y qué opináis de la plantilla. Dicho esto, en portería he puesto a Héctor Elio. ¿Por qué? Porque es el mejor o el segundo mejor portero de toda la saga, que no era muy conocido y hizo una muy buena competición internacional y ahí se dio a conocer y saltó a la fama, que es precisamente lo que nos dio a nosotros Mamardasville. Era un portero que casi nadie conocía. Aquí hizo una temporada muy buena y la Eurocopa la verdad que fue un torneo espectacular, muy buen nivel. Y no sabremos qué pasar con él, pero de momento pues nuestro queridísimo Héctor Elio, segundo mejor portero. En el lateral izquierdo, Peabody. Como sabéis, nuestro eterno capitán Peabody. Básicamente es que los que habéis leído el manga de Inazuma Eleven lo sabréis. Peabody era un hombre con una lealtad y una pasión por el Raimond increíble. Llegó a anteponer su propio cuerpo, su propia forma física para proteger al Raimond. Y es algo que personalmente Gaillat también ha hecho. Yo creo que es el que encaja, no ese amor por el club, esa pasión por los colores. Así que el capitán de nuestro Valencia, Inazuma Eleven, obviamente es el gran Peabody. Y luego aquí, bueno, pues en el central he querido coger un central, pues ahí africano, que sea muy bueno, que sea carismático, que sea simpático. Obviamente como nuestro queridísimo Diakabi, al cual tengo muchísimas ganas de poder volver a ver en acción. Y bueno, poco más que decir, realmente muy buen central, corpulento, sabe defender bien. Y yo creo que hasta incluso se da cierto aire a Diakabi. Sí, luego aquí, pues bueno, un pelín más complicado, entre comillas, pero no creéis que tanto. Y Brohim, pues básicamente quise un defensa que fuese muy corpulento, que intimidase y que fuese joven, que tuviese mucha proyección de futuro. Como, bueno, al menos ya es como percibo a Mosquera. Si es verdad que en los Juegos Olímpicos no está teniendo la proyección que podría tener, pero yo creo que encaja muy bien en el perfil de Mosquera. Para tratar el derecho, pues, cogió a Dren, un jugador, un defensa que intimida, que no tiene problema en hacer lo que haga falta para evitar el gol y proteger al equipo. Y aquí encaja perfectamente como podría ser con Fulquier. Pasamos al medio del campo, el centro del campo. Tenemos a Almeida, obviamente. Si hay una posibilidad de meter a alguien que hable portugués, Zapi de Almeida, y que encima tenga un peinado característico como nuestro queridísimo Almeida, obviamente lo tenía que meter, lo acompaña también Pérez. La mayoría no sabréis quién es, pues es lo mismo que le pasa a Fran Pérez. Sabes que está ahí, no es carismático, no destaca, pero bueno, cumple con que ocupa hueco en el campo, así que bueno, ahí lo tenemos también. Por otra parte tenemos a Steve, que bueno, es un jugador que no destaca mucho, cumple su función, aporta al equipo y de la noche a la mañana desapareció. Y además no me podéis negar que se parece un poco a Javi Guerra, ¿no? Tienen el mismo peinado por lo menos. Y luego, para rellenar el centro del campo, he querido poner un personaje, pues como, aparte de que me recuerda a Pepe Lu por el tema del peinado, me recuerda también un poco a un jugador que quizás no destaque mucho, no es el más conocido, no es el más querido, muchos les gusta, muchos lo odia, pero aporta al equipo y cuando hay que dar la cara, pues ahí está. Vamos a rellenar la delantera con, obviamente, dos jugadores que creo que están bastante justificados en este caso. Bueno, he puesto a Mayo el delantero de los Rojos, que bueno, básicamente, si no sabéis, es una referencia a el Guaje Villa y obviamente tenía que estar en este Valencia, ya no solo porque Villa, que es una leyenda del club, aunque ahora ya no esté, sino también por Diego López, que sabéis que lo apodan el Guajín, entonces quería que estuviese también como referencia a los dos. Y para completar la delantera he puesto a Kevin Dragonfly. Kevin Dragonfly a mí, en ciertos aspectos, me recuerda a Hugo Duro, es un jugador muy querido por los fans, por la afición, pero que no siempre da el nivel que todos esperan de él, es un muy buen jugador, lo ha demostrado en ocasiones, pero parece ser que no siempre da el 100% o no siempre da el nivel que la gente espera de él, aunque en el fondo sabemos todos que es muy bueno. Siente mucho los colores del equipo, como es el caso también de Hugo Duro, así que yo creo que este es el equipo. Pues un poco la situación que lamentablemente está viviendo la Valencia, es un equipo que tiene jugadores que podrían destacar, tiene jugadores muy buenos, pero que tienen una gestión tan pésima que no llegarían a destacar. Hay jugadores buenos, hay jugadores que quizá no den el nivel, que podrían dar más, pero bueno, la verdad que un poco, pues un equipo por desgracia y hay que reconocerlo, pues de media tabla incluso de poder luchar por la salvación. Esperemos que no sea así, ya ahora no hablo solo de este equipo, sino del Valencia, esperemos que este año tengamos buenas noticias, no tiene pinta, sinceramente, sobre todo si se va Javi Guerra, un hombre que nos ha dado mucho, y ya, bueno, ya no quiero tampoco hablar del Valencia, que esto es un vídeo de Inazuma Eleven, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en comentarios, como os he dicho, qué equipo os gustaría que hiciese, qué jugadores creéis vosotros que pegan más en el equipo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!